¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy yo les hablaré sobre Ana Karenina, la cual es una novela que está dividida en ocho partes y fue escrita por León Tolstoy. Bueno, él fue un gran escritor y filósofo ruso que nació el 9 de septiembre de 1828. Él nació en una familia noble, pero cuando cumplió los cinco años quedó huérfano de madre y poco tiempo después perdió también a su padre y a un hermano. Y fue por esto que él tuvo que vivir con sus demás hermanos y con sus familiares. Cuando él cumple 19 años, él decide estudiar Derecho y Lenguas Orientales en la Universidad de Kazan. Y es aquí donde él comienza a escribir en su diario y se da cuenta que él tenía mucha facilidad y una gran pasión para escribir poemas. Y él comienza a sacar provecho de esta habilidad y comienza a explotarla. Bueno, fue por esto que en 1969 él escribió Guerra y Paz y en 1877 él escribió Ana Karenina. Estas dos obras han sido las más importantes de este autor y por estas él se ha hecho reconocido a nivel mundial. En 1962 él contrajo matrimonio con Sofía Werner, con quien compartió años de paz, felicidad y alegría y también una vida confortable. Durante el resto de sus días él tuvo una vida muy tranquila y decidió irse a vivir al campo y dedicarse a cultivar y al cuidado de los animales. Otras de sus obras también son El Cadáver Viviente, El Poder de las Tinieblas y Strider. Bueno, y él finalmente murió el 20 de noviembre de 1910. Ahora les contaré un poco más sobre esta novela. Ana es una joven casada con el conde Karenina. Su vida era tranquila y equilibrada. Un día Ana debe viajar a Moscú ya que su hermano, el príncipe Estiva, le había sido infiel a su esposa Dolly. Ella intentará evitar un divorcio entre ambos, pues en esta época esto era un gran escándalo. En el viaje en tren conoce a un joven militar llamado Bronski. Él queda totalmente impactado por su belleza e intenta impresionarla con ciertos gestos, como enviar dinero a un hombre que en ese momento había sufrido un accidente en las vías del tren. La joven logra convencer a su cuñada de que perdona a su hermano, quien sí le había sido infiel, pero aún así la amaba. Dolly tras escucharla accede a continuar con su matrimonio. Los constantes halagos de Bronski hacia Ana poco a poco la van enamorando. Por su parte, Kitty, la hermana de Dolly, cree que el joven se siente atraído por ella y que le pedirá matrimonio en la próxima reunión social. En dicha fiesta se puede notar la atracción que hay entre ambos, por lo que Kitty se enfada. Ana regresa a San Petersburgo para retornar a la vida profesional con su esposo e hijo, pero Bronski toma el mismo tren y allí le confiesa su amor. Ana lo rechaza en ese momento, aunque a él no le es indiferente. Tras esto, ambos se ven constantemente en fiestas y la gente comienza a murmurar de ellos. Aunque su esposo, Karenín, percibe lo que puede estar ocurriendo, solo le pide que modere su conducta, creyendo que ella sería incapaz de serle infiel. Poco tiempo después, Ana queda embarazada de Bronski y se ve obligada a confesarle a su marido toda la verdad, pero Karenín está más preocupado por el rechazo social y prefiere perdonarla. Pero ella no siente afecto por él y tiene la necesidad de estar con su amante y después de dar a luz y recuperarse, se encuentra con Bronski y ambos huyen con su hija hacia Europa, dejando atrás la propuesta de divorcio. Ellos intentan rodar su vida social, pero no lo logran del todo. Su amante comienza a aburrirse de la relación, ya que siente que no es lo que esperaba, porque él desea ser un artista famoso, pero carce de talento y ve frustrado su sueño. Luego se mudan al campo y viven en un medio rural con lujos. Poco a poco, Ana comienza a sentir celos hacia Bronski porque ella presiente que él es infiel y comienza a tener comportamientos errádicos y desesperados. La tensión entre ellos aumenta y Ana convencida de que su vida estaba acabada toma la decisión de ponerle punto final y se encamina de nuevo a un viaje en tren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!